Atención señores, aprovechen el gran especial que le ofrece MATELCO, Moltero y Revestimiento de Construcción. Desde el primero de octubre hasta el 31 de diciembre de este año, te vendemos una cubeta de pintura blanca de base, más un rolo, más una brocha por tan solo $1,850 pesos. Pero además tenemos impermeabilizantes cementicios, pintura superior y mucho más. Estamos ubicados en el kilómetro 35, carretera Yamazá entrando por la hielera. Para más informaciones, comunícate con nosotros al 829-398-5273. Muy buenas tardes mi gente, estamos por acá como es de costumbre, bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, estaremos hablando de bono, 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 señores. Por acá y otras informaciones que tienen que ver con los pagos, tanto bono escolar, bono gas y bono especial y el pago del programa supera. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también dele me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado. Señores, como se burlan de una población. Les voy a decir como es. Quiero que sepan que personas que viven en Igüen, Miche, y todas esas zonas que fueron las provincias más afectadas por el huracán Fiona, están denunciando, están denunciando que solamente fueron los primeros días a Igüen, a hacer aparataje y se fueron y no han vuelto para nada. Ustedes saben lo que es eso. Señores, oigan, hay empresarios, hay empresarios de este país que en un próximo video en la noche, les voy a decir quiénes fueron, y que donaron millones de pesos, donaron millones de pesos para las provincias, estamos hablando de 100 millones de pesos donados para las provincias que fueron afectadas con el huracán Fiona, y no llevaron nada. Al principio llevaron unos colchoncitos, que hubo un video que se hizo mirar que los colchoncitos no sirven, al principio. Luego no han vuelto. Recuerden que pasaron por todos los medios. Lo anunció el presidente, lo anunció Tony Peñaguaba, lo anunció Dina Reynoso, lo anunció Gloria Reyes, el bono especial temporal, superate. Y todo se ha quedado en el aire. Fue simple y llanamente publicidad. No han hecho nada. Abandonaron esas provincias y parece que hasta se cogieron los cuartos que donaron los empresarios. Entonces, a mí lo que me encojona es que los medios de comunicaciones, los grandes medios de comunicaciones de este país, parece que lo tienen comprado, porque no dicen nada con respecto a este tema. Engañaron otra vez al pueblo, señores. Bueno, otro tema que tenemos. Ya hablamos del bono especial. Me recuerdo que tienen que suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Hablemos ahora del bono escolar. Quiero que sepan que los últimos meses han estado sacando a muchos beneficiarios del bono escolar. Por eso hay muchos que no lo recibieron ahora. Pero además las personas que tienen niños en escuela pública y tenían el bono escolar digo, en escuela privada en colegio privado y tenían el bono escolar lo están sacando para que sepan. Pero hay otros que lo tienen en escuela pública y se están yendo de paro también. Yo les exhorto a esa gente que me están sacando del bono escolar que tienen que hacer su reclamación y actualizar los datos. Ir a las escuelas a buscar el código ADD de los estudiantes copia de atrás de nacimiento de los estudiantes y llevarlo a la oficina de ADD. ¿Para qué? Para que actualicen su dato porque si no se van a quedar fuera con el bono escolar para que sepan eso. por otro lado tenemos Pedro Obran señores en Pedro Obran prácticamente nadie ha cobrado la tarjeta supuestamente ellos alegan los comerciantes alegan que el que el banco VHD eh lo sacó del sistema eso es lo que dicen ahora bien hay otro detalle hay beneficiario de esos que han ido a otros lugares y todavía no han podido cobrar al parecer el problema no es solamente que lo sacaron del sistema comprende al parecer el VHD no está pagando a los beneficiarios principalmente a esa zona valga la realidad pero lo peor no es eso cuando esos compueblanos van a las oficinas a resolver ese problema estamos hablando de ayer y estamos hablando de hoy señores o sea reciente no una cosa de hace mucho tiempo el de ayer y hoy en las oficinas le dicen que llamen al banco cuando ellos llaman al banco el banco le dice que ellos no tienen que ver con tarjeta valga la redundancia señores pero está increíble lo que está pasando oigan bien de la oficina de Aves le dicen que el problema del banco que llamen al banco cuando ellos llaman al banco el banco le dicen que ellos no bregan con tarjeta oigan lo que está pasando en este país yo espero que después de las elecciones del 2024 no vuelva a pasar porque estamos viviendo con una inmadurez terrible a nivel institucional y estamos hablando de todas las instituciones no es solamente de superatear ni de ayudas sociales es de todas absolutamente todas las instituciones estamos trabajando con unos inmaduros nos están dirigiendo para que sepan eso así que ya ustedes saben nos hemos dado cuenta que solamente no sé en qué gastan el dinero porque solamente ellos hacen algo cuando cogen dinero prestado aprobaron un préstamo nuevamente de 60 millones de dólares no sabemos hasta dónde vamos a llegar y entonces el dinero que se recaudan de los impuestos que le están haciendo que le están haciendo hace varios días hace como una semana aprobaron otro otro préstamo recuerden eso que yo lo tiré por ahí y ahora otro préstamo sin préstamo no se sabe manejar oigan bien pusieron pusieron en emergencia las provincias las provincias afectadas por Fiona cogieron dinero prestado para resolver los problemas de esas provincias por Fiona y ahora y ahora y ahora nos damos cuenta que las personas que viven en Higüel y esas provincias afectadas fueron al principio hicieron mucha publicidad y se olvidaron de la provincia que le hicieron a ese dinero que cogieron prestado señores por acá le tenemos a la mamá de la mamá de la crema 100% natural señores a las CELIS elimina las manchas las epinillas y los BAN en menos de una semana si usted la usa estará viendo resultados y se adapta a su bolsillo porque venden diferentes tamaños entonces a las CELIS quiero que sepan que no solamente tiene la crema sino que también tiene jabón para lavarse la cara y un protector solar así que ya ustedes saben por ahí está el número de teléfono de Araceli esa es la crema que yo uso todos los días del mundo señores para mí fue un placer compartir estas informaciones tenemos mucho más informaciones pero lo vamos a pasar en la noche si Dios y la avenida eléctrica nos lo permiten porque como ustedes ya sabrán también los apagones nos están afectando ya se les quiere mucho y hasta la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.